Hola, en este ejemplo vamos a hacer una configuración ASI con un maestro 1243 para LS7200, pero a diferencia de otros ejemplos no vamos a utilizar TIA Portal para direccionar los esclavos, sino solamente la unidad maestra. El PLC que tenemos es este, entonces en principio lo insertamos y después nos vamos a los módulos de comunicación, ASI Interface y ahí tenemos nuestra maestra, la 1243.2, doble clic y se nos coloca en su posición. Y ahora vamos a proceder a configurarla. Ahí en el apartado de entradas y salidas, por defecto, si no le hemos configurado ningún esclavo, lo que tenemos es que la maestra va a reservar en principio 62 canales. Las direcciones las tendríamos ahí visibles. Vemos que el esclavo 1A, en principio, por defecto empieza a partir de la 2, tiene la dirección 2 de entradas, el bait 2 de entradas y el bait 2 de salidas, el esclavo 2, la dirección 3 de entradas y el bait 3 y así sucesivamente, todas las direcciones de entradas y salidas, en principio los 62 canales se dejan reservados para el direcciamiento de los esclavos. Configuraremos primero la dirección que tiene el PLC, en este caso es la 10-167 y siempre es aconsejable cambiarle el nombre por si tenemos en red algún otro dispositivo y ponerle un nombre único, lo que vamos a llamar PLC-167. Muy bien, ya con el PLC ahí procedemos a hacer la carga. Nos aseguramos que el cable de Ethernet esté bien conectado y repetimos el proceso. Y ahí lo tenemos. Finalizamos y como vemos, en principio, aquí no hemos configurado ningún esclavo. Si nos conectamos al PLC, podemos ver que en principio no detecta nada incorrecto. Vamos a acceder a la maestra. En la maestra nos vamos al apartado de diagnóstico y en principio vemos ahí las especificaciones de la unidad y podemos ver aquí en esta tabla lo que serían los esclavos que tenemos conectados dentro de la red. Me está diciendo que tenemos un esclavo, en principio, con la dirección 6 y otro esclavo con la dirección 11. Desde el apartado de funciones, en principio, está en modo protegido. Podemos pasar el PLC a stop y si quisiera direccionar a alguno de los esclavos, lo podría pasar a modo configuración. El PLC se me va a error porque todavía no los tengo direccionados. Y, por ejemplo, el PLC con dirección 6 lo vamos a poner con la dirección 7. Y realizamos el direccionamiento. Y así podría ir cambiando la dirección de todos los esclavos. Una vez que tengo las direcciones, las direcciones están correctas, lo que le digo es que aplico la configuración de esclavos. Es decir, uso el botón SDB. Es decir, le estoy diciendo que los esclavos que tienen conectados es lo que el PLC espera que tenga. Y ya lo podemos pasar, en principio, a modo protegido. Devolvemos el PLC a run. Y vemos que, en principio, sigue todo correcto. ¿Cómo accedo, entonces, a los esclavos? Es decir, aquí tengo los esclavos configurados. Podemos comprobar que el que tenía ante la dirección 6 ahora ha pasado a tener la dirección 7. ¿Cuáles serían las direcciones de estos esclavos? Pues, en principio, van a depender del número de nodo que sea. El número de esclavo que sea, las direcciones de entradas y salidas están asociadas al número de nodo. Reservando, en principio, un byte para cada uno de ellos. Voy a deshacer la conexión online y me voy a ir a la tabla del dispositivo. A las propiedades, donde veo las direcciones. En principio, empezamos en la 2 hasta la 63. Tanto para entradas como para salidas. Y podría decirle que quiero tener las entradas, por ejemplo, a partir del 102. En principio, va a coger la primera dirección que encontrará disponible. Y ahí me iría también a partir de la 101. Así me quedan los números redondos. A partir de la 101, ahí tendría las direcciones de entradas y salidas. Entonces, en el sinóptico de direcciones tendría que el esclavo 1... El esclavo 1 tendría sus direcciones de entradas en la I101 y las de salidas en la I101. El esclavo 2 en la 102, tanto para entradas como para salidas. ¿Cómo procederíamos entonces a direccionar? Pues simplemente en el programa, sabiendo que tengo los esclavos 7 y 11, y en este caso tengo cableadas las entradas, la primera entrada de cada uno de los esclavos, pues por ejemplo, vamos a leer la entrada 107.0, que sería la primera entrada del esclavo 7, y con ella, pues por ejemplo, vamos a activar la primera salida del esclavo... o la primera salida del byte 1 del PLC, la Q1.0. Y por ejemplo, con la I111.0, vamos a activar otra salida, la Q1.1. Volvemos a la lista de dispositivos y redes y le hacemos la carga. Vamos a momentarizar el programa. Entonces, simplemente activando esta entrada, veo como se me está activando la salida 1.0.1 del PLC, y activando esta otra entrada, vemos como se me activa la salida 1.0 del PLC. Por tanto, en principio, podemos trabajar sin mayor problema, sin necesidad de incluir los esclavos dentro del proyecto. En día, por tanto. Con lo cual, nos olvidamos de toda la parte de direccionamiento, y simplemente a partir de la dirección que hayamos establecido, o con la dirección que tiene a partir de la maestra, pues simplemente hacer el programa en función de ello. Como ventaja tiene que simplemente añadiendo nuevos dispositivos, no me tengo que andar preocupando de andarle haciendo la configuración. Como inconveniente es que las direcciones, en principio, van a ser fijas. No voy a poder redireccionar un determinado esclavo a unas áreas de memoria concretas, sino que simplemente van a ser en función del número de nodo que tengamos.